Educación de calidad y en castellano es lo que promete el Partido Popular de resultar vencedor en las elecciones del 28 de abril. El candidato de Melilla al Congreso de los Diputados por los Populares, Fernando Gutiérrez Díaz de Otasu, plantea una educación de calidad y de libertad. También queremos impulsar la enseñanza en educación especial, defenderla, su existencia y su gratuidad. Y también la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, tenemos que promoverla. Y en resumidas cuentas queremos promover la libertad de los padres en todo tipo de enseñanza, tanto en la pública, como en la concertada, como en la privada. Las propuestas en materia educativa de los populares incluyen un nivel de conocimientos compartidos para la ciudadanía española, así como impulsar la incorporación de la mujer en áreas de estudios por las que hasta ahora no han mostrado interés. Queremos apoyar todo tipo de enseñanzas para que los padres disfruten de calidad en la educación de sus hijos.